¡Muy buenas, amigos! Hoy os vamos a enseñar cómo están evolucionando los métodos de pago en China con la llegada de las nuevas tecnologías. ¡Eso es! Y como veremos enseguida, esto implica hablar de la tecnología del reconocimiento facial, un avance cuyas aplicaciones en China están generando un enorme interés en los países occidentales, porque aquí no es un asunto que preocupe demasiado. Los que conocéis China sabéis que aquí los pagos con teléfono móvil son algo muy normal. Sí, esta tecnología está ya extendidísima por todo el país. O sea, no penséis que es una cosa de las grandes ciudades, porque en todos los pueblos y aldeas que os hemos enseñado en nuestros vídeos se puede hacer la compra pagando con el móvil. E incluso si te cruzas con un puesto ambulante de algún granjero que venda sus productos directamente de su huerta, lo más probable es que también se los puedas pagar así. Nosotros empezamos a pagar la mayoría de las cosas con el teléfono en 2016 y ahora ya casi nunca usamos billetes o monedas. Sí, y eso que yo no soy una persona demasiado abierta a este tipo de avances. En otro vídeo ya os conté que yo era de los que en la universidad se quejaban por no poder presentar los trabajos escritos a mano o por tener que enviárselos a los profesores por email, porque me resistía a tener una cuenta de correo electrónico. Pero en China me he transformado completamente en este aspecto, porque aquí la tecnología avanza en oleadas tan fuertes y tan rápidas, es que si no te adaptas acabas pareciendo un bicho raro en cuestión de poco tiempo. Además, aunque los jóvenes se adaptan mejor a estos cambios, los mayores tampoco se quedan atrás, y para cuando te das cuenta ya los tienes a la última. El sistema para pagar con el teléfono es muy fácil. Simplemente escaneas el código del vendedor y le envías el dinero, o el vendedor te pasa la factura escaneando tu código. Yo creo que la segunda opción es la más cómoda, porque además puedes poner un atajo en tu móvil para generar el código de un solo toque, y cuando te lo escanean ya pagas directamente de tu cuenta bancaria sin tener que meter tu pin o tu huella dactilar. Pero hay gente a la que esto no le parece lo bastante práctico, y por eso ahora Alipay ha desarrollado una forma de pagar con tu cara. Bueno, WeChat también está desarrollando esta tecnología de pago, pero parece que por ahora la delantera la tiene Alipay, que es de la misma familia que la famosa Aliexpress, del grupo Alibaba. Y su método es muy sencillo, lo único que tienes que hacer para activarlo es ponerte frente a la cámara de tu móvil y seguir las instrucciones que te dé la aplicación, que consisten simplemente en mover la cabeza de arriba a abajo, de izquierda a derecha, abrir y cerrar los ojos y poco más. Pero, para bien o para mal, los extranjeros todavía no podemos utilizarlo. Y a lo mejor algunos pensaréis, ¡Ah, puede distinguir las caras de los chinos y no la de los blancuchos como hoja abierto! Pues no, no es un asunto de raza, es un asunto de nacionalidad, ¿Eh? Y una vez que hayas activado este modo de pago, cuando vayas a una tienda que utilice las máquinas habilitadas para ello, solo tendrás que ponerte delante de ella, pulsar el botón, dejar que te escanee la cara y confirmar la compra. O sea, ya ni siquiera hace falta sacar el móvil, aunque toda la información de las transacciones se registra en él. En mi pueblo, que no es nada especial, ya hay unas cuantas tiendas y supermercados donde puedes pagar así. Y a mí me gusta usarlo siempre que puedo. Claro, porque en China estos avances se entienden de una forma bastante diferente a como lo hacemos en los países occidentales, y además, como veremos más adelante, esto tiene mucho que ver con la cultura política de cada país. Bueno, ¿Y este sistema es seguro? Pues, según Alipay, es el más seguro de los métodos de pago hasta ahora. Sí, ellos dicen que con este sistema la gente no tendría que preocuparse de que le roben el móvil. Porque aunque el ladrón tuviese acceso al móvil, a la hora de comprar cosas o transferir dinero, la aplicación se daría cuenta de que no es el titular y no le permitiría completar las operaciones. ¿Y qué pasa si un bribón te saca una foto y utiliza tu imagen para que le pague sus facturas? ¿Sería eso posible? Bien, pues Alipay asegura que no, pero nosotros hemos ido a una tienda para que nos impriman una foto de la cara de Lell en tamaño real, y ver si yo me la puedo poner a modo de careta para engañar al sistema. Jack Ma, el jefe de Alibaba, dice que si alguien es víctima de esta trampa, ellos se comprometen a devolverle el dinero. Así que vamos a ver si tenemos suerte y esta compra nos sale realmente por la cara. ¡No funciona! ¡No funciona!" Tranquilo, parece que no funciona. Se me concede la cara, aunque no estoy dentro del sistema, pero si me ponen la carita… ¿Eso es lo que te ha visto aquí? Estamos en 2018 de año 11 de año ¿Tiene mucho tiempo? Hay, ahora tenemos muchos. Exactamente todos los que están usando. Podemos usar las telas de telas de telas de telas. Muy fácil ahora mismo. Llegamos durante un mes de telas. Recibamos por el telas de telas de telas de telas. Los niños son muy pequeños. Son mucho. ¿Una la verdad que te hace el telas de telas de telas? ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, pues no ha habido manera de engañar al sistema! ¡Hombre, siempre podrías intentar hacer una careta más sofisticada que la nuestra! ¡Pero luego habría que ver si los tenderos te dejan pagar con ella! ¡Como sabréis, esta tecnología no sólo se está aplicando en lo económico, sino también en los sistemas de seguridad! Sí, los medios occidentales han dado lugar a un auténtico tsunami de noticias y reportajes sobre este asunto, y muchos han mostrado a China como un país totalmente sumido en una videovigilancia que, además, ahora puede reconocer nuestras caras a tiempo real mientras hacemos uso de los espacios públicos. Desde luego, esto puede ser muy preocupante en el aspecto del derecho a la privacidad, pero yo creo que algunos de nuestros medios en Europa, América o Australia no han jugado demasiado limpio a la hora de informar sobre esta tendencia. En primer lugar, es engañoso presentar a China como una pionera en el desarrollo de la videovigilancia porque hay otros países como los Estados Unidos o Reino Unido que le sacan MUCHOS años de ventaja, y en los que la proporción de cámaras por habitante es similar o incluso superior. Además, la postura de gobierno y de público es muy diferente. ¡Eso es! Hace poco os hablamos del sistema político chino y os contamos como, aunque a nosotros desde occidente no nos guste demasiado, la verdad es que el apoyo al gobierno es bastante grande. De hecho, recientemente se publicó el barómetro de confianza de Edelman, que no es un agente pro gobierno chino ni mucho menos, y mostró que China encabeza la lista de los países con una mayor confianza hacia su gobierno. Y algunos dirán, claro, porque es una dictadura y la gente opina como mejor le convenga al gobierno. Pues no sé si me convence la lógica, porque en segundo lugar tenemos a la India, la mayor democracia del mundo según algunos, y además en esta lista los llamados regímenes autoritarios no obtienen siempre mejores notas que las llamadas democracias liberales. En cualquier caso, la cuestión de la confianza es MUY importante para entender cómo se vive esta situación en China, porque aquí el gobierno dice, ¡Venga, vamos a poner este sistema de videovigilancia que reconoce las caras porque así vamos a estar todos más seguros! ¡Para que no te puedan robar o atacar en la calle y no seas víctima de engaños! Y la mayoría de la gente piensa, ¡Pues muy bien!, porque como ya os contamos en otra ocasión, aquí domina una visión paternalista del Estado. Y muchos ven en el gobierno una especie de papá gigante que cuida de los ciudadanos como si fuesen sus hijos. Por eso muchas veces el gobierno o la policía muestran con orgullo su capacidad de mantener el orden. Sí, y yo me atrevería a decir que a veces incluso exageran un poco y nos hacen creer que está todo bajo control cuando en realidad quizás no es del todo así. Y, a lo mejor, hay algunas cámaras o sistemas que no funcionan tan bien como dicen. En cualquier caso, este enfoque funciona en China en la medida en que no genera un especial malestar entre los ciudadanos, en parte porque aquí dominan los intereses colectivos sobre los individuales. Pero, por supuesto, en occidente esto suena muy diferente. Nosotros tenemos un concepto mucho más estricto de lo individual y de la privacidad. Y, en general, tenemos una cultura política más dada a la desconfianza que en el caso de China. Por lo que nos aterra la idea de que un gobierno y unas empresas tan poderosas sean capaces de monitorizar nuestras caras en todas partes y tener acceso a nuestros datos personales. Sin embargo, como ya nos demostraron grandes disidentes como Julian Assange o Edward Snowden, las élites políticas y económicas de occidente han espiado a medio mundo y han quedado totalmente impunes pese a las evidencias que presentaron. Pero por alguna razón nos preocupa más lo que les ocurra a los chinos, aunque ellos están a salvo del espionaje que se lleva a cabo a través de nuestras aplicaciones más famosas porque están bloqueadas por el gran cortafuegos chino. Por otra parte, la tecnología de reconocimiento facial también tiene aplicaciones muy positivas, como la identificación de personas desaparecidas o secuestradas. ¡Eso es! Recientemente hemos sabido que la empresa Tencent, que está detrás de gigantes como WeChat, ha desarrollado una tecnología que combina el reconocimiento facial con la inteligencia artificial para ayudar a encontrar a los bebés y niños raptados. Un fenómeno que preocupa a bastante gente de este país, aunque parece que en las últimas décadas hay cada vez menos casos. Pues bien, uno de los centros de investigación de Tencent ha construido una red neuronal que es capaz de comparar imágenes e identificar a las personas desaparecidas con un grado de exactitud ya muy cercano al 100%. Es decir, si el sistema encuentra una correspondencia, es casi seguro que haya dado con la persona en cuestión. Para ello recurre a las fotos entregadas por las personas cercanas a los desaparecidos, que luego se comparan con las fotos de otras aplicaciones o de la base de datos de la policía, la cual se supone que también tiene acceso a la videovigilancia. De ese modo, sólo en la provincia de Fujian se ha dado con más de 1000 personas desaparecidas o raptadas. Pero la cosa va más allá, porque ahora tienen un sistema capaz de reconocer las caras de los bebés o de los niños, incluso después de 10 años. ¡Eso es! Al parecer estos investigadores han conseguido que su red neuronal sea capaz de identificar a 7 niños, de un total de 10 que fueron separados de sus padres por un traficante que los envió de la provincia de Sichuan a Canton hace ya más de 10 años. Y esto me parece alucinante si tenemos en cuenta que algunos de ellos eran bebés de pocos meses cuando desaparecieron. Ahora bien, ¿Qué otros usos no tan amables podría tener esta tecnología? Pues seguro que hay unos cuantos, pero tendremos que esperar que los chinos la empleen correctamente y para el bien de la mayoría, como estarán haciendo en occidente, ¡Seguro! ¡Eso es todo por nuestra parte! ¡Ahora queremos saber qué opináis vosotros! Y si queréis que hagamos más vídeos como este en los que invertimos un montón de horas entre investigación, grabación, edición y demás, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que Youtube os avise de la próxima subida, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. ¡Muchas gracias y hasta la próxima! ¡Hasta luego! Por cierto, el pasado año nuevo chino, cuando vinimos al pueblo de Lele a celebrarlo, estaban haciendo obras en nuestra calle y no podíamos aparcar el coche en el garaje. Así que lo llevamos a un parking de pago y como prácticamente sólo utilizamos el coche para hacer estos vídeos, lo dejamos allí unos días y cuando volvimos nos dimos cuenta de que nos habían robado los limpiaparabrisas delanteros. Entonces fuimos a preguntar a los responsables del parking y estaban muy sorprendidos de que nos hubiesen robado. Ellos nos dijeron que nunca les había pasado nada parecido y uno de los empleados incluso sospechó de que hubiésemos sido nosotros mismos. Así que les dijimos, bueno, pues vamos a mirar las cámaras de seguridad a ver lo que ha pasado, porque había un montón de ellas en el parking. Pero entonces se hizo una situación un poco incómoda y luego nos confesaron que en realidad la mayoría de las cámaras no funcionaban. Porque en muchos casos su mera presencia ya ejerce un fuerte efecto disuasorio. Y la gente cuando ve una se lo piensa dos veces antes de hacer una gamberrada. Así que yo me pregunto, dada la particular cultura política de China, ¿Hasta qué punto no estará ocurriendo esto también con las cámaras de los espacios públicos? Pero me temo que lo tendremos que dejar en una incógnita, porque nosotros no vamos a cometer un crimen para probarlo, ¿Eh? Bastantes tonterías hemos hecho ya con las caretas y demás.